El 6, 7 y 8 de octubre el territorio indígena de Chinakichán, Pérez Celedón, tendrá una serie de actividades culturales. La intención es compartir también con otras comunidades de Ened, Bribri y Cabecar. Vamos a tener todo lo que es las actividades tradicionales y culturales en el deportivo y la convivencia con otras etnias. ¿Están invitando a otros territorios indígenas de acá a la zona? Sí, estamos invitando a algunas cenas aquí del sector de Ujarrás y Talamanca y estamos ahí entregueremos con algunos de Chiripó. Este territorio que está en el Cantón Generaleño es conocido por muy pocos. ¿Y cómo nos ha costado eso? Y ahora que lo hablamos en la comunidad y cómo ha costado que la gente entienda. Hace poco yo me llevé una experiencia de que vine aquí a pedir un documento y me dice, pero es que eso queda muy largo de Buenos Aires. Y estábamos comentando eso, ¿verdad? Que hay en un territorio indígena en Chinakichán, hay mucha gente aquí en el centro de San Siro que no lo sabe. Sí, y de paso los invitamos para que ese día se hagan presente ahí y que nos apoyen y que van a conocer, van a ver algo diferente porque esa es la idea, ¿verdad? Es la idea de compartir y que en el pueblo quede la impresión de ustedes y la gente que nos visitan también lleven la impresión de que hay un territorio indígena en el sector de Pérez de León. Unas 250 personas viven en este lugar. Sí, es un pueblo pequeño, es una gente muy avenida, una gente que se lleva bien con toda la gente y ¿qué más te puedo agregar? ¿A qué se dedican? Especialmente ahí nos dedicamos, o se dedican la gente al café y otras actividades ahí, artesanales y así. ¿Cuántas familias más o menos viven? Hay un aproximado de 150 familias. En el territorio indígena de Chinakichá esperan que la población asiste y conozca más de su cultura.